Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar a cómo migrar una página web en WordPress desde cero de manera manual, no con plugin, sino a través del cPanel. Para hacer una migración de página web, lo primero que necesitas es el acceso del sitio donde tú lo vas a migrar, ¿sí? Entonces, en este caso he entrado a mi cuenta de BANA Hosting, te recomiendo utilizar BANA Hosting por varios motivos, porque es bueno, bonito y barato. Vas a tener un hosting muy bueno, que es muy rápido, hay buena asistencia en español y te da el certificado de seguridad SSL completamente gratis. Entonces, muy bueno. En este caso, lo primero que tienes que hacer es entrar al cPanel. Yo tengo acá el cPanel, voy a ingresar acá donde dice BANA Deluxe y voy a ir acá en cPanel. En tu caso, lo que tienes que hacer es pedirle a tu programador el acceso al cPanel. Te va a pasar una URL, una dirección y lo único que vas a hacer es ir acá a la parte de arriba, pegarlo, presionas Enter, te va a pedir un usuario y una contraseña. ¿Por qué yo entro así? Porque es el modo en el cual yo lo tengo registrado acá. Yo entro directamente al cPanel. Probablemente tú que estás alquilando a alguien un cPanel apartado, entonces esta persona tenga, o sea, no te da el hosting completo, simplemente el panel que te corresponde. De igual manera, yo tengo clientes que manejo así, o sea, tengo, alquilo un panel y se lo vendo o se lo alquilo a cada persona de manera independiente. Entonces, lo que tienes que hacer es llegar a esta parte, a la parte del panel. Lo primero que vas a hacer es ir acá, donde dice Administrador de Archivos, o en inglés, te va a decir algo así como Manager, Manager File, algo parecido. Y lo siguiente que vas a hacer es buscar la página que tú vas a hacer la migración. Ese es el segundo paso. Primer paso, entrar al cPanel. Segundo paso, clic en Administrador de Archivos. Tercer paso, buscar la página web. Ok, ya estás acá. Entonces lo que vas a hacer es buscar tu página web. La página web que vas a migrar. Lo que voy a hacer es migrar una cuenta de un cliente, que es esta, que es cerrajerosadomicilios.com. Muchos que han buscado cerrajeros seguramente se han dado con esta página porque está posicionada en Google. Una manera más corta de buscar si hay una lista ahí entera, simplemente escribes, presionas Control y F de tu teclado. Y luego buscas, escribes acá, cerrajeros, así como es tu página web. O sea, escribes ahí y te va a aparecer así. En este caso, el que quiero migrar es cerrajerosadomicilios. Entonces, abres la carpeta y te va a aparecer así. Un montón de archivitos así, varios que dicen WLP, porque pues estamos trabajando el tema de WordPress. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer eso es adjuntar estas cosas y migrarlo. Caso que no te aparezca así, no te aparezca ningún archivo con el nombre de tu página web, entonces mayormente están en esto. Vas a buscar una carpeta que dice public-html. El public-html generalmente es cuando tienes solamente una página web y todo se almacena acá. O sea, esos archivos que están dentro acá, donde está cerrajeros, o sea, los que están acá, ves que hay archivitos acá. Toititos estos los vas a encontrar acá en public. ¿Ok? Los vas a encontrar acá. Toititos, igualitos, los vas a encontrar. Entonces, lo único que harías es seguir los pasos que te voy a decir en este video. Son dos opciones, ¿ok? Entonces, espero que quede claro cualquier cosa, cualquier duda. No dudes en preguntarme en la parte de la descripción. Voy a buscar de nuevo cerrajeros, voy acá a cerrajeros o domicilios, y lo que voy a hacer es llevarme dos cosas nada más. El vwp-content y el vwp-config, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente los demás archivos que hay acá están corruptos. Mayormente ese es el problema, y es el problema por el cual yo estoy migrando esto, porque he sufrido un ataque de un hacker, y pues le han metido lleno de virus acá, y la única solución que le encuentro es, pues, migrarlo. Ok, entonces lo único que vamos a hacer es ir acá donde dice vwp-content, y vemos que acá no haya nada raro, ¿sí? Que no diga nada infected, ni nada de eso. Por ejemplo, si revisamos por acá en cerrajeros 24 horas, vamos a vwp-content, vamos a ver archivos así como estos. Ves que dice 5AE, infectus, o sea, acá debería estar solamente la carpeta index. Dentro de content debería estar solamente index. Si tú encuentras muchas cosas raras así como estas, fácil, vienes acá, eliminar, vienes acá, clic derecho, delete, acá, evitar que se hagan basura, eliminar, y así. Si, empiezas a borrar todo lo que diga no hay index, o sea, el index debería estar solo acá. Si, una vez que hagas esto, ya prácticamente está desinfectado el vwp-content. En este caso no voy a migrar cerrajeros 24 horas, sino cerrajerosadomicilio.com. Entonces voy a ir acá, vwp-content, repito el paso y veo que acá sí está limpio. Ok, amigos, una vez que verificas que este sitio, o sea, esta carpeta está completamente desinfectada, lo que vas a hacer es dar clic acá donde dice un nivel arriba. Listo, ya hiciste un nivel arriba. Y lo siguiente que vas a hacer es ir acá donde dice vwp-content. Vas a dar clic derecho y vas a dar clic acá donde dice compreso. Vas a dar clic acá donde dice archivo zip, ¿sí? Y compres file o file, como lo quieran llamar. Entonces es normal que demore acá en comprimir. Una vez que hagas eso, das clic acá donde dice close. Listo, ya tienes comprimido esto y esto es lo que vas a descargar. Ves que así te aparece con un icono medio gris, medio marrón, ¿sí? Dice vwp-content. No es como estos amarillitos, sino es el mismo, pero acá tiene como un mouse, como algo así raro. Y lo que vas a dar, clic acá, clic derecho y clic en download o descargar. Esperamos unos minutos a que descargue. De igual manera nos vamos a descargar otra cosa que se llama vwp-config. Lo vas a encontrar ahí. Es tal cual. Dice vwp-config. No es el sample, ¿eh? Es este solito, vwp-config. Clic derecho, download. Listo, ya lo tienes. Ahora lo que vas a hacer es descargarte la base de datos. Entonces, para ello, vamos a ir acá a esta opción que dice cp, ¿sí? Cpanel. O vuelve nuevamente a ingresar al cpanel. O simplemente vienes acá a cp. Mientras esto se va descargando. Lo siguiente que vas a hacer es ir acá, donde dice phpMyAdmin. ¿Ok? Vamos a phpMyAdmin. Pero antes que eso, vamos a buscar acá, donde dice cp. Vamos a buscar de nuevo al cpanel. ¿Se acuerdan que ven que se abrió una nueva ventana? Vamos a regresar a la ventana donde estábamos, del cpanel, que me he olvidado donde estaba la base de datos. Para ello, vamos a regresar. Y vamos a ir acá nuevamente al administrador de archivos. ¿Ok? Vamos a regresar. De nuevo vamos a buscar nuestra página web, que era cerrajeros. A ver. Cerrajeros a domicilio. ¿Ok? Ya estamos acá. Y lo que vamos a hacer es buscar vlpconfig. Vamos a dar clic derecho. Editar. Editar de nuevo. ¿Ok? Y acá vamos a buscar esta parte que dice dbname. ¿Sí? Dbname. Y acá todo lo que está dentro de estas comillas lo copiamos. ¿Por qué? Porque este es el nombre de la base de datos. Y si te das cuenta, vamos a abrir esta ventanita que se nos había abierto cuando abrimos el phpMyAdmin. O simplemente vuelve de nuevo al cpanel y abre phpMyAdmin. ¿Sí? Si te perdiste. Tienes que buscar este, el phpMyAdmin. ¿Te acuerdas que cuando dimos clic acá? Perdón, en el cpanel. Cuando dimos clic acá donde dice phpMyAdmin. Me abrí esa ventana. Nuevamente lo voy a abrir. Entonces, nuevamente carga. Te vas a dar cuenta que si tienes muchas páginas web acá, te va a aparecer un montón de base de datos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es control F de tu teclado. Presionas control F de tu teclado. Y luego pegas acá lo que habías copiado. ¿Te acuerdas que copiaste un nombre de base de datos en el paso anterior? Y acá vas a colocar eso. O sea, eso es para buscar dentro de acá. Si no, lo haces simplemente al ojo porque solamente te va a aparecer uno. Entonces, acá tengo la base de datos de esa página web. Voy a dar clic ahí. O sea, el siguiente paso es dar clic ahí y abrirlo. Vamos a cerrar esta ventanita emergente que hemos abierto. ¿Ves que nos apareció eso? Ya no lo necesitamos. Y vamos a dar clic acá donde dice importar. Ok. En la parte superior dice importar. Y damos clic en ese botón importar. Y vamos a bajar todo. Y buscamos una parte donde diga personalizado. A ver. Perdón. Vamos a dar clic acá donde dice exportar. Estoy al revés. Vamos a dar clic en exportar. Vamos a dar clic acá donde dice personalizado. Y vamos a bajar. Y vamos a buscar la parte donde diga archivo zip. A ver si me aparece. Ok. Acá vamos donde dice compresión. Y damos clic acá donde dice comprimido con zip. Ok. Y vamos a dar clic acá donde dice continuar. Ok. Y se está descargando la base de datos. Ahora ya tenemos toda la información que necesitamos de nuestra página web. No pasa nada si se cae ahorita. Si la destruyen. Si nos atacan los hackers. No interesa nada. Porque ya tenemos los datos necesarios para recuperarla en cualquier servidor. Así que siempre guarda estos datos que los tengo ahí descargados. Los vas a guardar y siempre tenlos. Cualquier cosa que suceda con tu página lo puedes recuperar en cualquier momento. Ok. Entonces ahora necesitamos dos cosas para terminar la migración. Necesitamos tu nuevo hosting o nuevo cpanel que has comprado. Y tu dominio donde te has comprado la página web. O sea donde has comprado esta dirección. Para esto yo voy a entrar acá. Voy a abrir una nueva ventana. Y primero voy a entrar al hosting. Ok. Voy al hosting. Voy a van a hosting. Voy a ir acá donde dice mi account. Tú puedes entrar directamente al cpanel. Si alguien te ha vendido un cpanel. Coloca acá la dirección de tu cpanel. ¿Sí? Y pues continúa con los siguientes datos. En este caso yo te recomiendo comprar un hosting nuevo. O sea si eres un empresario y quieres manejarlo todo. Te aconsejo tener un hosting propio. Si no sabes cómo comprar un hosting. Te estoy dejando una guía en la parte de abajo. Para que adquieras este hosting. Que es muy bueno. Yo lo llevo usando muchos años. Sé que no se gana mucho en comisiones. Hay mucha gente que recomienda cosas. Que gana muchas comisiones. Pero que no son muy buenas. Entonces yo te recomiendo esto. Porque es muy bueno. Yo lo uso para mis clientes. Y para mí también. Entonces vas a ir acá. Donde dice mi account. Y vas a entrar con tu cuenta de hosting. En este caso voy a salir acá. Porque está logueado con mi otra cuenta. Ahora voy a entrar con la cuenta del cliente. En el cual yo le voy a hacer la migración. Ok. Entro con mi usuario. Mi contraseña. Doy clic acá. Que no soy un robot. Obviamente. Y doy clic acá donde dice login. Voy a ir acá donde dice my service. Voy a ir acá donde dice van a profesional. Y listo. Acá están los datos que yo necesito. Son los name server. Sea el servidor donde estés. En alguna parte dentro de la información del servidor. Donde tú vas a hacer la migración. Tienen que estar estos datos. Se llaman servidores de nombre. O name server. Si no los tienes. Y alguien te ha vendido este servidor. O sea una persona te ha vendido. Pídele los servidores de nombre. Sí. O name server. Dame los name server. Que voy a hacer yo la migración. La migración también no es nada barato. O sea se cobra unos 30 dólares. 50 dólares. O más. Depende del tamaño de la página. Pero si te quieres ahorrar este dinero. Pues puedes hacer esto. Si quieres brindar el servicio. Ya sabes aproximadamente. Cuánto puedes cobrar. Por realizar este servicio. Entonces vienes acá. Y ya tienes estos dos datos. Y con esto puedes continuar. Entonces el siguiente paso que tú vas a hacer. Es dejar acá. Sabes que acá está en tu hosting. Y vas a abrir una nueva ventana. Donde va a estar tu dominio. Entonces vamos a abrir. Donde hemos comprado nuestro dominio. En este caso yo he comprado mi dominio en GoDaddy. Entonces voy a abrir acá. Si tú no sabes dónde está tu dominio. Donde lo has comprado. Consulta a tu desarrollador. Dile yo quiero acceso a mi dominio. Si esa persona se dedica a comprar varios dominios. No te va a dar los accesos. Lo que sí puede hacer por ti. Es cambiarles los DNS. Entonces lo que tú haces. Como empresario. Le das estos datos. Estos dos name server. De tu nuevo cPanel. Que te has comprado. Gracias a la guía que te he dejado abajo. Entonces la persona lo va a hacer manualmente. Y tú ya te evitas este paso que yo voy a hacer. Que es cambiarle los servidores de nombre. Entonces el siguiente paso es ir acá. Voy a ir a GoDaddy. Acá siempre compro los dominios. Solamente dominios. Porque el hosting y el SSL. Correos corporativos. Todo me parece muy caro. No sé cómo les parecerá. Pero a mí me parece muy caro. A partir del primer año de repente te dan una oferta. Pero a partir del segundo año es una barbaridad. Vamos a ir acá. Donde dice iniciar sesión. Y vamos a ingresar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Listo. Colocas el usuario y contraseña del cliente. Das clic en iniciar. Listo. Si no sabes cómo comprar dominios en GoDaddy. Te estoy dejando igual una guía en la parte de abajo. Todo lo que estoy haciendo. Te estoy dejando otras guías. Porque si no. Imagínate el video sería larguísimo. Entonces vamos a venir acá. Y vemos que tengo uno de los dominios. Ok. Lo siguiente que vas a hacer es dar clic acá donde dice DNS. Si no te aparece esta opción de DNS. Te va a aparecer unos tres puntitos acá. Le das clic en los tres puntitos. Y te va a aparecer una opción que dice DNS. O DNS Manager. O Administrar DNS. Si. Le das clic nada más. Yo le voy a dar clic de frente a DNS. Porque me ha aparecido ese botón. Siempre varía. Si. O sea. Te hago una guía y probablemente no encuentres exactamente lo que te estoy diciendo que debería haber. El siguiente paso. Vemos que estos son los DNS de mi servidor anterior. Ahora yo quiero un nuevo servidor. Entonces vamos a dar clic acá donde dice cambiar. Ok. Y vamos a bajar y vamos a colocar acá los nuevos DNS. Lo vas a colocar en el orden que te voy a dar. Vas a ir acá y ves que te ha dado. O sea. Lo que estoy haciendo es cambiar la ventana. Te acuerdas que teníamos un hosting ya abierto. Te dije que no lo cierres. Que recuerde que acá está tu hosting. Tu cpanel. Y vas a ir acá donde dice NS. Si. Hasta el punto com. Si. Copiamos. Ok. Cambiamos de ventana. Donde está Godaddy. Y acá. En la parte de arriba. Colocamos. Pues el DNS que estaba arriba. Vamos a pegarlo acá encima de ello. O borramos todo y pegamos. Si. Pegamos acá. Y ahora regresamos nuevamente. Y el de abajo. Ves que es hasta el punto com. Copiamos. Regresamos al. Acá. A Godaddy. O al sitio donde hayas comprado tu dominio. Y acá lo pegamos. Ya tienes uno y dos. Damos clic en guardar. Esperamos un ratito. Porque esto. Pues demora. Es más. Para que se propaguen los DNS. Si aparezca tu página web tal cual. Va a demorar también. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Ir migrándolo. Listo. Ya migramos los DNS. Ahora lo que vamos a hacer. Es cerrar esto de Godaddy. Lo cerramos. Ok. Y nos quedamos esto. Con el hosting. Y vamos a ir acá. Donde dice cpanel. O directamente. Entra tu cpanel. Que es un URL. Un usuario. Y una contraseña. Y te va a aparecer exactamente. Lo mismo acá a mí. El primer paso que vamos a hacer. Es añadir ese dominio. Si. Vamos a ir acá. Donde dice addon domain. O añadir dominios adicionales. O dominios adicionales. Nada más. Depende si está en inglés. O no. Damos clic ahí. Y vamos a buscar acá. Y vamos a escribir. Nuestro dominio. En este caso. La página se llama. Cerrajerosadomicilio.com Entonces acá. En esta casilla. Vamos a colocar eso. Pero sin el triple de doble. Sin nada. Solo con el punto com. Así como ves en pantalla. Así. Sin rayitas. Sin nada. Así tal cual. Y vamos a dar clic a un costadito. Para que todos los datos se rellenen. Acá en la mano derecha. ¿Sí? En la parte en blanco. Y todo se rellena. ¿Ves? Damos clic acá. Donde dice add domain. Y acá me dice que ya está añadido. Pero acostúmbrate a hacer esto. Porque siempre se hace. De repente con el primer dominio. Porque lo he registrado este hosting. Con el dominio principal. Me aparece este rojo. Pero normalmente no debería aparecerte. ¿Sí? Acostúmbrate a siempre que añades un nuevo dominio en tu cPanel. Añadirlo en dominios adicionales. Es lo normal. Si no. No te va a permitir nada. Siguiente paso. Vamos a dar clic acá. Donde dice cPanel. Y vamos a regresar nuevamente a nuestro cPanel. Y ya estamos listos para instalar el Wordpress. Para ello. Vamos a ir acá. Donde dice Wordpress. ¿Ok? Vamos a dar clic acá. Donde dice instalar Wordpress. ¿Ok? Vamos a instalar. Y vamos a ir acá. Y vamos a darle acá. Un certificado de seguridad. ¿Sí? HTTPS. O depende de cómo está tu página web. En este caso me dice que no tenía certificado. Entonces vamos a ponerlo sin HTTPS. ¿Ok? Luego lo cambiamos. Ya. Entonces nos quedaría algo así. Procura de que esto sea la última versión. ¿Sí? El último. O sea, este es el 4. Y este es el 5. Ves que es 4.9. 5.1. 5.2. 5.4. ¿Ok? En esta parte el nombre. Esto no te preocupes. Simplemente vamos a ponerle admin. ¿Ok? Le voy a poner admin. Y abajo también le voy a poner admin. ¿Por qué no me preocupo por esto? Porque estos, todos estos datos cuando haya la migración se van a borrar. Así que no tienen importancia. El siguiente paso. Acá vamos a colocar español o Spanish. Listo. Acá en la, donde dice Advanced Options. Vamos a darle clic. Y todo lo que dice BOLP. Ponemos dos letritas. Le cambiamos por otras dos letritas. Por si acaso. Bajamos. Y damos clic acá donde dice Instalar. Entonces, si entramos acá. Damos clic acá donde dice Cerrajero a su domicilio. Debería aparecer una página en blanco. ¿Por qué me aparece una página todavía con contenido? Porque todavía no es subido el contenido. Porque todavía no se hace la migración de los DNS. O sea, todavía la asociación con el antiguo hosting todavía no se ha roto. Entonces, por eso nos aparece así. Voy a cerrar esto. La página que me ha aparecido. Y lo que voy a hacer es ingresar nuevamente al cPanel. Porque voy a hacer más modificaciones. Entonces, para eso voy a dar clic acá donde dice CP. ¿Ves que dice CP? Ok. Entonces, si no te aparece el CP. Entonces, ingresa nuevamente al hosting. ¿Sí? Como los datos, los pasos anteriores que hemos hecho. Simplemente entra con tu, la URL. Pegas la URL. Enter. Presiona. Ingresas usuario y contraseña. Y ya está dentro de tu cPanel. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a migrar. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a ir acá donde dice File Manager. Ya. Entonces, lo que vas a hacer es esto. Mira. Vas a ir a Public. Si es la primera página que estás agregando a tu hosting. Entonces, vas a ir a Public. Y acá es donde vas a pegar todo eso. Todo el contenido de tu WordPress. Ok. En caso que, como ya hemos instalado el WordPress. En caso que, digamos, es el segundo dominio. Ya no lo vas a poner acá. O sea, si esta es la primera página web. Acá lo vas a migrar. Si no es la primera página web. Te va a aparecer así una carpetita. Como me aparece acá a mí. Entonces, en ese caso. Lo que vas a hacer es migrarlo acá. ¿Sí? Hacer todos los pasos que vamos a hacer ahorita. Pero en la carpeta del segundo dominio. En el caso que es el primer dominio. Tienes que ir acá donde dice Public. Y acá en Public vas a hacer la migración. Lo primero que vamos a hacer es eliminar dos carpetitas. El WP Content y el WP Config. Entonces, este WP Content lo vamos a eliminar. Vamos a ir acá. Vamos a confirmar. Y vamos a ir acá donde dice WP Config. Y lo vamos a eliminar. Acá. Confirmar. Ya está. Entonces, a todo esto le falta WP Config y WP Content. Entonces, vamos a dar clic acá donde dice Upload. O bien Cargar o Cargar. Ahí a veces aparece en español. Entonces, vamos a ir ahí. Y vamos a dar clic acá donde dice Seleccionar Archivos o Select File. Y como estaba acá. Vamos a subir este, el WP Content. Ok. Vamos a abrir. Y nuevamente damos clic acá donde dice Select File. Y vamos a subir el WP Config. Vamos a ir acá. WP Config. Esperamos unos minutos a que cargue esto. Es normal. Ok. Listo. Ya terminó de cargar. Ahora vamos a dar clic acá donde dice Go Back to Home. Ok. Vamos a dar clic ahí. Y ya deberían estar los archivos acá. Ok. Están acá. WP Config 2 y WP Content 2. A mí me aparece dos porque ya he descargado varios. Y por eso me apareció dos. En caso que no te aparezca, cierra todo y vuelve a entrar a tu cPanel o actualiza. Muchas veces no aparece inmediatamente. Así que, por favor, actualiza o cierra el panel y entra y vuelve a entrar. Y espera que cargue. Espera un rato y va a aparecer. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, si nos aparece así con los paréntesis, ves que aparece dos. Vamos a borrar todo lo que hay entre el punto. Ves que hay un punto PHP o punto tal. Vamos a borrar todo esto y nos va a quedar algo así. WP-Config. Así lo ves, punto PHP. Presionamos Enter de nuestro teclado y ya debería estar el WP-Config. Ya está. Ok. Como hemos eliminado el antiguo config, no debería haber ningún problema. Porque si no, sería contenido duplicado. Y acá, en el caso de WP-Content, lo que vamos a hacer es darle clic derecho. Y vamos a dar clic acá donde dice Extract. Extraer o... Ok. Esto que están con las flechitas así para los lados. Y vamos a dar clic acá donde dice Extract File o Extract File. O Extraer Archivo. Y vamos a dar clic acá donde dice Close. ¿Sí? Vamos a cerrarlo. Y vamos a ver que nos ha abierto el WP-Content. Y ya lo tenemos ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es eliminar este que dice WP-Content. El que te acuerdas que tiene, no es amarillito, sino que está como medio marrón. Y vamos a eliminarlo porque ya no lo necesitamos. Damos clic acá. Y vamos a dar clic acá donde dice Confirmar. No importa si no lo borras. Lo único que va a pasar es que va a ocupar un espacio de memoria. Entonces, no queremos que también se satura este sitio. O sea, es imposible también porque te da algo ilimitado. Pero igual, vamos a eliminarlo. Ok. Para tener todo en orden. Y ya estaría. Ya prácticamente tendríamos todo. Lo único que nos faltaría sería lo siguiente. Crear la base de datos. Para ello, vamos a ir acá donde dice CP. Ok. Vamos a dar clic a CP. C-Panel. Y vamos a bajar. Y vamos a buscar una parte que dice PHP o MySQL Databases. O base de datos. Ok. Lo buscas. Siempre dice MySQL. Y vamos a buscar acá. Y vamos a crear una nueva base de datos. Yo voy a borrar esto. O sea, trata de no compartir esta información. Entonces, voy a colocar un nombre de base de datos. Tú ponle cualquier nombre. Y anótalo en un blog de notas. Ok. Voy a colocar lo siguiente. Una vez que coloques un nombre ahí. Puede ser cualquier nombre que se te ocurra. Lo que vas a hacer es copiarlo. ¿Sí? Vas a colocar. Vas a abrir un blog de notas. Un Word. Algo en el que escribir. Y vas a colocar un título. ¿Sí? Cualquier título. Ponlo. Es para ti nada más. Vamos a poner nombre de base de datos. Presionamos Enter. Y acá vamos a escribir esto. El prefijo. ¿Sí? Todo lo que está dentro de esta casilla es el prefijo. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegar acá el prefijo. ¿Ok? Y acá todo lo que tú has escrito. Vamos a escribirlo. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo acá. ¿Ok? Te quedaría algo así. Como que algo acá. Un guión bajo. Y de ahí el nombre que tú has escrito. Todo eso. Todo junto es el nombre de la base de datos. Una vez que has hecho esto. Vas a dar clic acá donde dice. Create database. O crear base de datos. Listo. Vamos a dar clic acá donde dice. Go back. O vamos a ir atrás. Volver atrás. Ahí ves esta aparece. Y luego vamos a bajar. Y vamos a crear un usuario. Para crear el usuario. Tiene lo mismo. Ves que hay un prefijo. Y vamos a escribir acá. Y vamos a escribir algo. Por ejemplo. Ok. He escrito algo. De igual manera. Tienes que copiar el prefijo. Ok. E ir acá. Y vamos a presionar enter. Y vamos a poner usuario. Ok. Y acá vamos a pegar. El prefijo. Y lo que hemos escrito nosotros. Ok. Ya lo tenemos. Ahora nos falta tan solo el usuario. Ese es el usuario. Falta la contraseña. Vamos a escribir acá una contraseña. Vamos a dar clic acá donde dice. Password generator. O bien escribe una contraseña tú mismo. Y escribes acá la contraseña. Y acá la repites. Yo prefiero esto que dice. Password generator. Y vamos a copiar este password. Damos doble clic. Seleccionamos todo y copiar. Y luego lo vamos a pegar acá. Donde están todos nuestros datos. Sabemos que este es el usuario. Y esta es la contraseña. Ok. Una vez que has hecho esto. Vas a dar clic acá. En este check. Que dice. He copiado la contraseña. Y das clic acá donde dice. Usar password. Y ya tenemos. Ya tenemos un password. Y vamos a dar clic acá donde dice. Create user. O crear usuario. Vamos a dar clic nuevamente acá donde dice. Go back. O volver. Ver. Y vamos a bajar. Todo hasta el final. Si todo. Y acá dice. Add user to base data. Ok. Entonces acá lo que vamos a hacer. Es ir acá. Y vamos a seleccionar la base de datos. El nombre de la base de datos que hemos creado. Que seguramente es solamente uno. Y el. La base de datos. Ok. El usuario. Voy a ver esto. Es esta el usuario. Y este es el nombre de la base de datos. Entonces. Por efecto. Si solamente tienes uno. Te va a aparecer acá el usuario. Y el nombre de la base de datos que hemos creado. Una vez que tienes acá esto. O sea. Lo tienes que seleccionar. Si tienes varios. Si solamente tienes uno. Pues solamente seleccion. Lo dejas tal cual. Como te deja por efecto. Si no. Tienes que seleccionar acá el usuario. Que acabas de crear ahora último. Y. El nombre de la base de datos. Que lo creaste primero. Como lo tienes acá anotado en un blog de notas. Te va a ser fácil recorrer cuál es cuál. Ok. Vamos a dar clic acá donde dice. Add. Add. Vamos a dar clic acá donde dice. Todos los privilegios. Vamos a dar check acá. En este primer cuadrito. Y todo se va a seleccionar. Vamos a dar clic acá donde dice. Make change. Y ya estaría. O guardar cambios. Hay veces. Si te aparece en español. Es guardar cambios. Es un botón azul. Y vamos a dar clic nuevamente acá donde dice. Cpanel. Listo. Ya estaría. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer. Es ir acá donde dice. PHP my admin. Lo que vas a hacer acá en. PHP my admin. De repente te aparecen varias. Base de datos. Entonces para filtrar todo. Vamos a abrir nuestro blog de notas. Y vamos a ir donde dice. Nombre de base de datos. Te acuerdas que abajito. Yo he copiado algo. Busca ese. Exactamente ese mismo nombre. Lo buscas acá en tu lista. Entonces lo que yo voy a ver. Que acá hay una que dice. Este nombre. Entonces es idéntica a esta. Entonces ese es el que yo voy a abrir. Una vez que estás acá. Ok. Vas a ver que está vacío. Y lo que vas a hacer es. Importar. La base de datos que habíamos descargado. De nuestro otro cpanel. Entonces vamos a dar clic acá donde dice. Importar. Ok. Vamos a dar clic acá donde dice. Seleccionar archivo. Es un botón ahí chiquito. Y vamos a buscar acá. Lo que habíamos descargado. Seguramente está en tu carpeta de descargas. Ya. Una vez acá. Lo que vas a hacer es. Seleccionar la base de datos. Generalmente tiene estos nombres. Muy raros. Si. Recuerda que habías descargado. Tres. WLP config. WLP content. Y uno con un nombre. Recontra raro. Parece un geoglífico. Entonces lo que vas a hacer. Es seleccionar ese. Que era el raro. Que mayormente es algo así. Como M. WM. Algo así. Ok. Entonces. Das clic. Y das clic acá donde dice. Abrir. Listo. Una vez hecho esto. Vamos a bajar. Y vamos a dar clic acá donde dice. Continuar. Y listo. Ya se importó la base de datos. Ahora para finalizar. Prácticamente todo. Vamos a ir acá. Al Cpanel. O bien. Si estás acá. Simplemente vuelve a abrir el Cpanel. Vamos a regresar acá. Cualquier parte es el Cpanel. En este caso. Tenemos esto. Que es el Cpanel. Y listo. Ya tenemos el sitio. Solamente nos falta configurar algo. Vamos a ir acá donde dice. Administrar archivos. O si no. File manager. Y vamos a dar clic ahí. Y vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Acá vamos a ir a public. HTML. Y vamos a buscar el WP config. Vamos a dar clic derecho. Y vamos a dar clic en editar. Vamos a dar clic en editar nuevamente. Y acá vamos a borrar tres datos. Son estos tres. WP DB name. Así como lo ves. Hay unos datos acá entre comillas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es borrar eso. Nos va a quedar las dos comillas en blanco. Vamos a ir a nuestro blog de notas. Vamos a copiar la base de datos. Que acabamos de hacer. ¿Sí? Todo lo que está acá debajo del nombre. Que dice nombre de base de datos. Copiamos esto. Sin espacio. Sin nada. O sea. Así tal como está. Vamos a pegarlo acá. ¿Sí? Y nos va a aparecer entre comillas. Algo así. ¿Sí? No borres esas comillas. Porque esas comillas son únicas. ¿Ok? Acá de igual manera. No borramos las comillas. Vamos a borrar todo lo que está dentro. Y vamos a buscar acá el usuario. ¿Te acuerdas que acá creamos usuario? Sí. Acá está. El primero es el usuario. Copiamos. Y de igual manera venimos acá. Clic derecho. Pegar. ¿Ok? Y nos va a quedar así. Entre comillas. Y pegamos dentro. Hay un contenido. Y cierra comillas. Acá dice password. Vamos a borrar lo mismo. Borramos. Y vamos a copiar esto. Copiamos. Y acá lo pegamos. Y acá lo pegamos. Listo. Ya estaría. Vamos a dar clic acá donde dice save change. O guardar cambios. Es un botón azul. Está en la parte superior derecha. O sea, si dice otra cosa es lo mismo. Es un botón azul siempre y siempre está acá. Listo. Ya hicimos. Ya terminamos toda la página web. Entonces la página web ya debería estar migrada. O se va a migrar en las próximas horas. Ok. Ahí está la página web. Aún no sé si está migrada o no. Una manera de verificar que ya está migrada. Es copiar. Ok. La página web. E ir a esta página donde dice don dominio voice. ¿Sí? Vas a ir así. Vas a buscar en Google don dominio voice. O puedes verificarlo por otro sitio. Pero este es el que yo uso. Vas a ir acá a voice don dominio. Y acá vas a pegar tu página web. Solamente que no le vas a poner todos estos HTTP. Ni nada de estas rayitas. Nada de eso. Va a estar tu dominio punto com. Nada más. Vas a dar clic acá donde dice comprobar. Vamos a dar clic acá. No soy un robot. Ok. Y vamos a ver que los DNS estén cambiados. Acá me dice que los DNS ya están cambiados. En este caso se aceleró y se hizo rápido. En caso que no suceda eso contigo. Va a tocar que esperes una o dos horas. Hasta que se propaguen los DNS. ¿Sí? Solamente es cuestión de esperar. Una vez que ya vienes a don dominio. Y ves que acá están los nuevos DNS. Los nuevos servidores de nombre. De tu nuevo cPanel. Entonces vas a hacer lo siguiente. Probablemente tu página web antes tenía el certificado de seguridad SSL. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al cPanel nuevamente. Entonces yo voy a ir acá y voy a buscar el cPanel. En este caso no me aparece. Vamos a cerrar esto. Acá. Acá está. CP. Busca siempre el CP. Y vamos a ir acá y vamos a buscar el Let's Encrypt SSL. Si no lo encuentras. Acá está. Let's Encrypt SSL. Lo que vamos a hacer es darle un certificado de seguridad. Entonces vamos a ir acá. Y acá ves que nos aparece el dominio. Y acá nos aparece uno que dice ISUE. Vamos a dar clic en más ISUE. Esto no te va a permitir si el dominio no está migrado. O todavía no están corriendo los DNS. Entonces si no te acepta ahorita o te aparece en rojo. Solamente tienes que esperar unas horas. O a lo más un día más. Y ya puedes darle el certificado de seguridad. Entonces voy a ir acá. Donde dice ISUE. Es muy importante esto. Si tu página web tenía un certificado de seguridad. Tienes que ponerle nuevamente. Si no vas a crear un contenido duplicado. Y te va a crear muchos problemas. Muchas veces problemas de carga. Y lo más seguro es problemas de posicionamiento web. Porque vas a generar posicionamiento web orgánico. Porque vas a generar otra versión. Es como contenido duplicado. Ok. En este caso ya me aceptó. Porque están corriendo los DNS. En tu caso si no te acepta. Prueba nuevamente después de unas horas. Pero te tiene que aceptar sí o sí. En caso de que tu página web no tenía este escandadito. El certificado SSL. No es necesario que le pongas. Ok. Entonces ya está. Ya tu página web tiene un certificado de seguridad SSL. En mi caso ya todas las configuraciones están dentro de la página. Así que no es necesario que yo esté corroborando. Pero ya la página web ya está completamente migrada. Ok. Ya está prácticamente tu página web migrada. El único detalle para que no haya ningún problema. Lo que vas a hacer es entrar a tu WordPress. Ok. En esta parte no te voy a guiar mucho. Simplemente entras. Y en este caso estoy haciéndolo desde otra página web. Lo único que vas a hacer es irte acá. Donde están ajustes. Vas a ir a enlaces permanentes. Dentro de enlaces permanentes. Vas a buscar esta opción que dice. Nombre de entrada. Y vas a dar clic acá donde dice guardar cambios. O simplemente dale clic donde dice guardar cambios. Para que no haya ningún tipo de errores. Ok. Y verifica que tu sitio web esté pues todo bien. Y que lo hayas migrado correctamente. Espero que te haya servido bastante esta guía. Si te sirvió. Por favor dale un me gusta. Compártelo con tus amigos. Y ya sabes. Te puedes suscribir para obtener más videos. Relacionados al marketing digital. Y lo puedas gestionar tú mismo. O bien puedas brindar estos servicios a otras empresas que lo necesitan. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Chau chau. Chau. Chau.